Y Carmen, en cuanto se le acabe, la baja por maternidad vuelve a trabajar de enfermera. O tú la prefieres trabajando arriba con Horacio. Sí, 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 yo lo entiendo todo. Pero es que el doctor Rosales ya no trabaja aquí. Pero yo le puedo asegurar que el doctor Guillén es igual de buen profesional. Ángela, un momentito. ¿Qué pasa?